El conflicto árabe-israelí es aquel entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. Su definición, su historia y sus posibles soluciones son materia de permanente debate y los problemas que incluye varían en el tiempo. Al día de hoy, las principales cuestiones son la soberanía de la Franja de Gaza y Cisjordania, la eventual formación de un Estado palestino en dichas áreas, el estatus de la parte oriental de Jerusalén, de los altos del Golán y de las granjas de Ezeba, el destino de los asentamientos israelíes y de los refugiados palestinos, el reconocimiento de Israel y Palestina y de su derecho a existir y vivir en paz al abrigo de amenazas y actos de fuerza, así como la relación de Israel con Siria y el Líbano. Actualmente Israel tiene tratados de paz vigentes con Egipto y Jordania que garantizan su convivencia pacífica. Quiero contarles hermanos que la situación que oímos en las noticias, permanentemente eso no es fortuito, ni es un asunto del azar. Ese devenir histórico del Medio Oriente juega un papel muy importante en la escatología bíblica. Es decir, Israel y sus vecinos árabes se convierten en un indicador del inminente regreso de Jesucristo a la tierra. Por eso toda persona estudiosa, toda persona inquieta con esto de la venida del Señor y del establecimiento del Reino Milenial, deberá fijar sus ojos en el Medio Oriente. Ese es pues uno de los grandes indicadores de lo que le falta vivir a este planeta. Para poder entender un poco más este conflicto, vamos a entrar a los orígenes, hacemos un poquito también de historia para que luego entremos a lo que realmente nos interesa y es la situación actual y lo que va a vivir o lo que se le espera al planeta. En cuanto a sus orígenes, hay indicios de presencia humana en Canaán, más tarde Palestina y hoy Palestina Israel. Acuérdense que Abraham salió a tierra de Canaán. Desde el Paleolítico ya se sabía la presencia humana en Canaán y hacia el año 1600 antes de Cristo, desde Mesopotamia, el patriarca Abraham, recuerden ustedes que salió de Ur de los Caldeos, que es precisamente lo que hoy se conoce como Mesopotamia o lo que también hoy se conoce como Babilonia, que son las regiones principalmente de Irak. Donde hoy está asentado Irak es lo que en la Biblia se conoce como Babilonia y fue de allá de donde Dios sacó a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham, de Ur de los Caldeos. Sus doce tribus nómadas llegaron a Canaán, la tierra prometida, y allí se estableció. El hambre les obligó a emigrar a Egipto, conducidos por Jacob, nieto de Abraham, donde, como se recoge en la Biblia, son cruelmente dominados. Ustedes que son conocedores de la historia bíblica recuerdan que Israel estuvo esclavo en Egipto ¿Cuántos años? ¿Cuatrocientos o cuatrocientos treinta? La Biblia dice las dos cosas. Definamos primero ese problemita. En una parte dice cuatrocientos treinta años, en otra dice cuatrocientos. La Biblia no se contradice. Realmente la estadía de Israel en Egipto fueron cuatrocientos treinta. Solo que de ellos, cuatrocientos fueron de esclavitud. Esa diferencia de los treinta años, tiene que ver con el tiempo en que José vivió en Egipto, y que no fueron esclavos. Entonces, las dos versiones son exactas. Permanecieron cuatrocientos treinta años, pero los primeros treinta años no fueron de esclavitud. Es decir, fueron esclavos cuatrocientos años. Muchos años después, hacia el mil doscientos antes de Cristo, Moisés libera al pueblo hebreo de la esclavitud, dando lugar al éxodo hacia la tierra prometida. Durante cuarenta años viajaron a través del desierto, hasta que conquistaron esa tierra y se asentaron en Canaán. Allí habían habitantes de muchas naciones. Entonces, acuérdense ustedes, el Eteo, el Jergeseo, el Ebeo, el Amorreo, y todo lo que termine en Eo. Estaban allá poblando la región, y cuando Israel llegó, les tocó desalojar a toda la región. Los primeros tres reyes de Israel fueron Saúl, David y Salomón. El reinado de Saúl fue en el año mil antes de Cristo aproximadamente. Cada uno de ellos fueron reyes cuarenta años, cada uno. A la muerte de Salomón se dividió Israel. Acuérdense de la división del reino, de Roboán y Jeroboán. Eso es bien importante. ¿Cómo Roboán se convierte en el rey de la parte norte de Israel? Es lo que se llama el reino del norte, que después pasó a llamarse el reino de Israel. Y Jeroboán se queda con dos tribus, que es lo que se llama el reino de Judá o el reino del sur. El reino del norte tiene como capital Samaria, el reino del sur tiene como capital Jerusalén. El reino del norte, para los que recuerdan el caso de los samaritanos, ellos eran en un principio judíos, solo que por su pecado prácticamente esas diez tribus desaparecieron. Y ahí es donde viene el conflicto entre los samaritanos y judíos. ¿Por qué me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ese conflicto entre los samaritanos y judíos viene de allá. Porque Samaria fue la capital del reino del norte que luego desapareció. El reino del sur con Jerusalén es la que siempre ha permanecido. Y si ustedes observan en la historia de los reyes, los reyes más malvados que la Biblia menciona son los reyes del norte. Es decir, los reyes de Israel. En el siglo VI antes de Cristo, Nabucodonosor de Babilonia, que es la misma Mesopotamia, destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón, deportando a los judíos a Babilonia. Eso es lo que se llama como la primera diáspora judía. El cautiverio babilónico. ¿Que duró cuánto? A ver si alguien me recuerda. La hermana Dolly me hace mucha falta a mí siempre. Setenta años fue la estadía de Israel cautivos en Babilonia. Y hubo también otra cautividad que es la cautividad asiria. Esa cautividad asiria prácticamente marcó el final de esas diez tribus. En el siglo VI, Ciro, rey de los persas, conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a Jerusalén, donde construyen el segundo templo. Acuérdense de Esdras y de Nehemias. Cuando el cautiverio babilónico se acaba, Ciro les permite regresar a su tierra y es donde reconstruyen la ciudad, con Nehemias y Esdras. Acuérdense de eso. Y reconstruyen el templo. Como ustedes vieron ahorita, el templo de Jerusalén se ha construido y ha sido destruido varias veces. El templo que construyó Salomón fue uno. El que se construyó en el tiempo es Oro Babel. El que se construyó en el tiempo de Herodes. Cuando Jesús estuvo, estaba el templo en su tercera versión, que fue el templo que construyó Herodes, aquel del que acusaron al Señor cuando él dijo que destruyeran este templo y en tres días lo levantaría. Él se refería a su templo, a su cuerpo, pero ellos se imaginaron que era el templo físico de Herodes. Y ese templo se había demorado. Y ese templo se había demorado. A ver alguien que me ayude. Que uno se va volviendo viejo y va perdiendo la memoria. Cuarenta y seis años. Cuarenta y seis años duró la construcción del templo de Herodes. Y ese también fue destruido en el año setenta, cumpliéndose la profecía, cuando el Señor dijo, ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. Esa piedra sobre piedra que no quedó, se cumplió en el año setenta, con la invasión de los romanos, y todo fue destruido. La invasión de un señor llamado Antíoco Epífanes, en el año setenta después de Cristo, se destruyó Jerusalén, y se destruyó obviamente ese templo. En el siglo cuarto antes de Cristo, Palestina es dominada por Alejandro Magno. Desde el siglo primero antes de Cristo, el imperio romano se apodera de toda la región, a la que se llamó Judea. Para esa época, en la época en que Cristo estuvo en los días de su carne, estaba el imperio romano. Es posible que aquí en el seminario se va a hablar de los diferentes imperios, el imperio griego, el medopersa, el babilónico, el imperio romano, para terminar con el imperio del anticristo. En el tiempo de Cristo, en los días de su carne, era el imperio romano el que gobernaba el mundo, y por eso a esa región, se le llamaba la región de Judea. En el siglo cuarto después de Cristo, con Constantino, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, obligándose a los judíos a aceptarla. Del siglo séptimo al once, es conquistada por los árabes, que traían la nueva religión de Mahoma, convirtiendo a la mayoría de los habitantes de Palestina, donde eran todos árabes cristianos. Durante los siglos once al trece, las cruzadas cristianas conquistan la tierra prometida, del siglo quince al veinte, Palestina queda anexionada al imperio otomano, y mire que aquí ya vamos entrando en materia, desde el año mil novecientos diecisiete al mil novecientos cuarenta y ocho, Palestina queda bajo el mando de el mandato británico. Bien, vamos ahora, aquí hay un poquito de historia, porque como estamos hablando del conflicto árabe-israelí, tenemos que buscar los orígenes del problema. Entremos aquí a responder una pregunta bien interesante, ¿qué diferencia existe entre un palestino, un israelita y un árabe? Bien interesante. Los descendientes de Ismael, son la mayoría de los árabes, acerca de Ismael y la forma en la que vino al mundo, la Biblia dice, les dijo además el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha escuchado tu aflicción, él será como un asno montés, ojo para que ya vayan pensando en Saddam Hussein, ni en Yasser Arafat, mire por qué los árabes son así, mire por qué se inmolan, mire por qué se ponen cargas de dinamita en el cuerpo, y se meten a un supermercado, y se inmolan, mire por qué cogen un carro bomba, y matan centenares, porque dice, él será como asno montés, un hombre cuya mano estará contra todos, y las manos de todos estarán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos, los que se preguntan, por qué los árabes son tan guerreros y bélicosos, ahí tienen la respuesta, Dios sabía lo que Mahoma recibiría alegadamente, inspiración divina, y quedaría como resultado el Corán, acuérdense que el Corán, es el libro sagrado de los musulmanes, se les dice musulmanes, o se les dice maometanos, que es, una de las grandes religiones del mundo, ustedes saben que, en el mundo hay muchas religiones, pero hay tres que son monoteístas, que son, principalmente, el judaísmo, que es la religión de los judíos, la religión de los judíos, es monoteísta, está en el musulmano, el islam, que también es monoteísta, y el cristianismo, esas son las tres grandes religiones, monoteístas del mundo, sin contar las demás, esta del islam, es la religión, más grande, monoteística, más adelante, y debido, ah perdón, en estos momentos históricos, esta profecía, se está cumpliendo, más que nunca, cual la de los, hombres, guerreros, musulmanes, árabes, más adelante, y debido a los problemas, que este hijo, más bien, la forma en la que, este hijo, fue traído al mundo, es que los problemas, entre Sarai, que es Sara, y la madre de Ismael, Agar, comenzaron a aparecer, Sara tuvo celo, de su esclava, Dios, a su debido tiempo, trajo al mundo a Isaac, el hijo legítimo, de Abraham y Sara, el cual sería, el heredero, auténtico, de la promesa, hecha por Dios a Abraham, años antes, ojo que por aquí, ya empieza la situación, a volverse clara, Abraham, era un hombre bien, Sara, ya le había pasado, la costumbre de las mujeres, ya calucó, ya los calores, le habían pasado, mucho raro, ya tenían frío, entonces, nada de hijos, por ningún lado, pero Dios, le dijo a Abraham, que le iba a dar un hijo, porque el heredero, iba a ser Eleazar, su mayordomo, sin embargo, Dios le dijo, no, te voy a dar un hijo, entonces, le prestó Sara, a Agar la esclava, pero prestada, eso es lo que hoy, también se usa, hay mujeres, que alquilan el útero, lo alquilan, le prestan el útero, a alguien, para tener un hijo, y apelan las cajas, y lo entregan, eso es alquiler del útero, Agar hizo lo mismo, lo que pasa, era que era un método, más directo, no era como, el que era implantación, por allá, en asuntos de laboratorio, sino que en ese tiempo, era directo, y ella, en su preñez, se sintió muy bien, dio a luz, pero resulta que ese hijo, no era el hijo, de la promesa, de ahí nació, Ismael, luego vino, Isaac, y ahí, si se cumplía la promesa, porque la Biblia, le ha dicho, era en Isaac, no en Ismael, sino en Isaac, te será llamada, de esa ley, pero ahí viene, el problema, porque resulta que, la tierra, a quien se la dio Dios, Abraham, vente de tu tierra, de tu pared, de tu pared, de Moabú, y esa tierra, que se la dio Dios, fue, Abraham, Ismael, era el hijo de quien, de Abraham, y escúchelo, y era el mayor, el primogénito, de Abraham, no es Israel, no es Isaac, por eso, es que el problema, de la tierra, ese conflicto, que ustedes, todos los días, la noticia, viene desde acá, porque ese es el problema, es como expresar, el marido, a otro, si ven, el problema, expresar, el marido, es lo que me refiero, este es para escuchar, los de ese, eh, a donde voy, eh, ahí, para evitar la continuación, de los problemas suscitados, Dios ordenó a Abraham, que enviara a Agar, y a su hijo Ismael, al desierto, y un ángel del Señor, los guió, y los mantuvo, Dios, le dio a Agar, y a Ismael, toda, escuche eso, toda la tierra, que rodea al diminuto Israel, y Dios, dio el pequeñito Israel, a los descendientes de Isaac, los descendientes de Ismael, nunca aceptarán eso, ellos nunca, los árabes, o musulmanes, o palestinos, nunca aceptarán, que Dios le haya dado tierra a Isaac, porque ellos dicen, Ismael, es el hijo mayor, de Abraham, y por lo tanto, la herencia toda, es de Ismael, los palestinos, o hares, siempre verán, a los judíos, como, eh, como intrusos, no los aceptarán jamás, Israel, Israel tiene una superficie, de 20,330 kilómetros cuadrados, y 440 kilómetros cuadrados, de agua, es un poco menor, que el estado de Nueva Jersey, y en Estados Unidos, o dicho de otra forma, creo, no estoy seguro, Antioquia, para que nos ubiquemos, más aquí cerquita, el departamento de Antioquia, quizá, es más grande, que lo que es Israel, si es fácil, si, si, es muy grande, según la Biblia, que va desde Mario, hasta el morado, ¿por qué me hizo usted, esa fe, que me gusta? Espere un poquito, que es un espíritu, ¿verdad? Ella es la hermana Dolly, es la, la asistente mía, en el 20 de julio, cuando yo me enredo, predicando, ella siempre me ayuda, para que la vayan conociendo, pues, es el reemplazo de otro, otra hermana, que tuve por allá, en otra iglesia, una vez, mientras que, solamente, uno de los países, que le pertenecen, a los descendientes, de los ismaelitas, por ejemplo, Arabia Saudita, tiene una superficie, de mi, de un millón, novecientos sesenta, mil, quinientos ochenta y dos, kilómetros cuadrados, es decir, solo Arabia Saudita, puede contener, en su territorio, noventa y seis, israeles, le pusimos así, israeles, los árabes, poseen el resto, del oriente medio, y con todo, y que Dios, quiso darle, este puñadito, de tierra, a quien él quiso, porque toda la tierra, le pertenece a Dios, los árabes, no perdonan, el hecho, de que los judíos, se sientan herederos, de la recompensa, de Abraham, los árabes, como descendientes, de Ismael, quien era, del Hijo Mayor, reclaman, tal derecho, para ellos mismos, según el recuento, de Mahoma, porque el Dios, de ellos, no es Jehová, sino Alá, y para ellos, Alá, es el Dios, y Mahoma, es el profeta, y no es la Biblia, es el Corán, según el recuento, de Mahoma, en su Corán, en el libro, escrito, casi mil quinientos años, casi mil quinientos años, después, que los libros, de Moisés, los verdaderos, herederos, de la recompensa, de Abraham, eran ellos, los árabes, como descendientes, de Ismael, ah perdón, volví a leer, lo mismo, según el recuento, de Mahoma, en su Corán, un libro, escrito, casi mil quinientos años, después, de los libros, de Moisés, los verdaderos, herederos de Abraham, son los árabes, en vez de los judíos, el Corán, en este aspecto, nos dice, mire como dice, el Corán, o diréis, que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, mire como ponen, a Ismael, primero que Isaac, y las tribus, fueron judíos, o cristianos, di, quien sabe más, vosotros, o Adá, hay alguien, que sea más, impío, que quien oculta, un testimonio, que ha recibido, de Alá, Alá está atento, a lo que haces, esa es, la cita, del Corán, de acuerdo, con los islámicos, porque se les dice, islámicos, por el islam, de acuerdo, con los islámicos, los judíos, y los cristianos, están reclamando, un derecho, a la salvación, y demás, a veces, que no nos corresponde, los judíos, a través de la sangre, se han declarado, herederos, y nosotros, los cristianos, nos hemos declarado, herederos, a través de la fe, en Cristo, el Hijo de Dios, ese concepto, es herético, para, los árabes, ellos, nunca, nunca, van a aceptar, que, nosotros, los cristianos, digamos, que, somos hijos de Abraham, por, la fe, en resumen, los árabes, son los descendientes, de Ismael, llamados, ismaelitas, en la Biblia, se acuerda, quien fue el que compro, a José, los ismaelitas, israelitas, son los descendientes, de Abraham, Isaac, y Jacob, y las doce tribus, Jacob, fue renombrado, Israel, en Génesis, 32, 28, de ahí, el gentilicio, israelitas, palestinos, porque estamos explicando, la diferencia, entre árabes, palestinos, judíos, palestinos, es el gentilicio, de palestina, palestina, era una antigua, región del sudoeste, de Asia, con frontera, en el este, con el mar mediterráneo, y extendiéndose, hacia el este, hasta el río Jordán, también, se llamó palestina, a un país, cuyas fronteras, diferían un poco, de esta anterior región, antigua, la más reciente, palestina, es una región, limitada, por el mar mediterráneo, hacia el oeste, el mar muerto, por el este, una parte, del imperio árabe, otomán, en el 1516, al 1917, y otro, mandato británico, hasta la creación, del estado, moderno, de Israel, ojo con esta fecha, mil, 1948, va a ser, apenas, cuantos años, eh, 60 años, imagínense, apenas, va a ser 60 años, de la conmemoración, del estado, moderno de Israel, en estos momentos, el área geográfica, de Palestina, está dividida, entre Israel, y Jordania, los árabes, palestinos, ocupan, los bancos del oeste, el cual domina, autónomamente, desde 1993, esta fecha, 1948, se ha convertido, en la fecha, de traducción, de la profecía bíblica, de, cuando veáis, que la higuera, ha conocido, saber que el tiempo, es hacer, la higuera, proféticamente, en el marco, de México, se compara, con Israel, entonces, miren la importancia, de eso, como en el gran, en el libro, de 1948, coloreció, de Israel, porque estaba, disperso, en todo el mundo, y ahí, viene esa frase, que fue, es bíblica, del judío, de arranque, han oído, ustedes hablar, del judío, de arranque, mi abuelita, me hablaba, del judío, de arranque, pero, realmente, la biblia, no habla, del judío, de arranque, lo que la biblia, habla es, de una raza, de un pueblo, disperso, por todo el mundo, por eso, es la diáspora, pero, en el año, de 1940, como vamos a hablar, de más adelante, vemos, que Israel, recobra, su territorio, y recobra, su estatus, de una nación, ya reconocida, hay, hay, de los que hablan, de profecía, dicen, Israel, es la higuera, que floreció, y cuando veáis, que la higuera, ha florecido, sabéis, que el tiempo, está, cerca, todo el área, de palestina, y un poco más, ojo hermana, Dolly, y aquí empiezo, a responderle, su pregunta, todo el área, de palestina, y un poco más, será, el territorio, ocupado, por el Israel, mesiánico, durante el milenio, Cristo, será, el rey, y esta región, ya no se llamará, palestina, sino, Jerusalén, o, Israel, indistintamente, esta será, la ciudad, del gran rey, nosotros, los cristianos, raptados, antes, no después, ni durante, sino, antes, de la gran tribulación, reinaremos, a los ángeles, y a los gentiles, de la tierra, según dice, primera, los corintios 6, 3, los doce apóstoles, reinarán, las doce tribus, de Israel, y Cristo, nos reinará, a todos, por eso, es que, esto, que estamos estudiando, es vital, porque, la tierra, que Dios, le dio, a Abraham, se la va, de volver, toda, porque, lo que Israel, tiene ahora, es apenas, una, pequeñísima, franja, pero, la tierra, que Dios, le dio a Abraham, en Génesis, está, toda, delimitada, y, por eso, los estudiantes, de aquí, del instituto, bíblico, estudiaron, algún día, los pactos, de la Biblia, que son ocho, y, entre ellos, hay un pacto, que se llama, pacto, palestino, el pacto, palestino, aquel, compromiso, que hizo Dios, con la verdad, de darle, toda esa tierra, y, como Dios, no es hombre, para que, ni, ni, no, de hombre, para que, se arrepienta, Dios, vivo, y, lo hará, a gloria, y, le, 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 por eso, toda, la tierra, que, Dios, le, protegeó a Abraham, se la va a entregar, ¿cuándo, la va a entregar? en el milenio, el milenio, será el tiempo, en el que Israel, tenga, bajo su posesión, toda, 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 la tierra, que Dios le dio a, en este momento, tiene solo, la pequeñísima manja, pero Dios, le cumplirá, esas promesas, historia, durante varios siglos, el pueblo judío, vivió dividido, en varios países, del mundo, especialmente, en Europa, en lo que se conoce, como, la diáspora judía, el auge, del sionismo, palabras, aquí, nuevas, a nuestro éxito, sionismo, sionismo, viene de Sion, Sion, es, el evangelio, en el invierno antiguo, cuando se habla, de Sion, ahora, ya se habla, del sionismo, el sionismo, es esa corriente, judía, para defender sus derechos, el sionismo, el auge, del sionismo político, reclamaba, un estado propio, para todas las comunidades judías, dispersas, por el mundo, durante los últimos, 20 años, el número, de judíos, que regresaron a Palestina, se incrementó, notoriamente, y ojo, eso es, profecía, bíblica, los judíos, regresarán, a su tierra, y es por ello, que todos los días, así, esté convulsionado, Israel, pero todos los días, se oye, de judíos, regresando, todos los judíos, dispersos, en el mundo, han de regresar, a su tierra, no por asunto, por quito, cosas de la sangre, sino porque Dios, un día lo dijo, allá reunirá, a su pueblo, otra vez, porque con ellos, hay, todavía, perdiendo, ustedes saben, que el reloj, de la profecía, se detuvo, se detuvo, en el calvario, queda todavía, pendiente, la semana, setenta, del capítulo, nueve, de Daniel, una semana, según esa profecía, la setenta, la semana, de Daniel, nueve, se compone, de siete años, y, han transcurrido, sesenta y nueve, semanas, de siete años, cada una, falta, la semana, setenta, que es, nada más y nada menos, la gran tribulación, la cual, se operará, justo en el momento, que el Señor, se lleve su iglesia, por eso es que, el anticristo, no se ha manifestado, porque hay algo, que no tiene, lo que viene, al anticristo, y a su reinado, en la iglesia, que viene, el Espíritu Santo, en la iglesia, amén, pero, el reloj, de la profecía, escapado, está detenido, que no detiene, el Espíritu Santo, que está detenido, cuando la iglesia, sea agitada, se lleva, al Señor, su Espíritu Santo, amén, e inmediatamente, el reloj, en la iglesia, arranca, con, que arranca, con, escúchelo bien, la gran tribulación, del reinado, del anticristo, de la bestia, para que se cumplan, los siete años, su mano, por eso, esto es bien, interesante, la partición, de Palestina, y la creación, de Israel, ojo, que aquí, ya viene, cosas puntuales, aquí, no estamos, improvisando, es lo que, la historia, enseñó, en noviembre, del año, 1938, los nazis, o sea, los alemanes, dieron rienda suelta, al completo terror, de estado, contra los judíos, ustedes se acuerdan, de Adolfo Hitler, mató, seis, millones, de judíos, y ojo, se dice, por ahí, que los palillos, que fue una alianza, de Hitler, con el Vaticano, entre Hitler, y el Vaticano, se unieron, para acabar con los judíos, pero no me consta, porque no van a meter, en problemas con eso, esto reafirmó, la creencia judía, de que la protección, podía ser alcanzada, únicamente, mediante la construcción, de un estado, donde los judíos, pudieran controlar, su propio destino, el 29, de noviembre, de 1945, tras múltiples, disputas diplomáticas, la asamblea general, de las naciones unidas, aprobó, el plan, de partición, de palestina, en dos estados, uno árabe, y otro judío, ni compactos, ni homogéneos, divididos en tres, a respectivas, porciones, apenas unidas, el proyecto, atribuyó, a los árabes, el 46% del territorio, es decir, 11,500 kilómetros cuadrados, y a los judíos, el 54%, paréntesis, sabían ustedes, que la ONU, organización de las naciones unidas, pendiente de ese problema, buscó territorio, multibucar, a los judíos, sonó, incluso, a Argentina, se pensó, en, desplegar un pedazo, de Argentina, para traerse, todos los judíos, para acá, pero, ese no era el mal de Dios, ellos tenían que estar, en la donde Dios los puso, y saben ustedes, que es Jerusalén, es el ombligo del mundo, tierra que ruye, le dicen bien, si usted cierra los ojos, y pone una mamuta, y le pone, le pone el dedo derechito, cae en Jerusalén, Jerusalén es el ombligo del mundo, y por eso, en ninguna otra parte, debía haber sido una guerra, sino allá, los judíos, aceptaron el plan, a pesar de no estar, de acuerdo, con los términos, de un reparto, que hacía indefendible, y poco viable, el territorio asignado, pero los árabes, lo rechazaron de plan, y el 14 de mayo, de 1948, expiró el mandato, británico, de Palestina, porque británico, porque para esa época, esa región, estaba dominado, por, Gran Bretaña, acto seguido, los judíos, proclamaron, la independencia, del estado de Israel, en su parte, del territorio, otorgado, por el plan, de petición, de la ONU, esta declaración, provocó, como reacción inmediata, la invasión, de los ejércitos, de la alianza, árabe, dando, así inicio, a la guerra árabe, israelí, de 1948, escuchen aquí, algo muy curioso, los árabes, nunca aceptaron, que a israelí, se le dieron, una porción a guerra, porque ellos, estaban alegando, toda la vida, han alegado, que eso es de ellos, y que los uribes, están desahí, de intrusos, y empezaron, a ser, de la guerra, de Israel, así que la guerra, fue, empezó, desde el 48, de la Nación Judía, y de la Nación Judía, arrancó la guerra, en la guerra, intermitente, Gustavo, bajemos un poquito, en la guerra, intermitente, que tuvo lugar, durante los siguientes, 15 meses, con varias treguas, promovidas por la ONU, Israel, en vez de perder, territorio, empezó, a conquistarlo, empezó, a conquistar, y aquí, conquistó, un 26% adicional, del antiguo, mandato británico, los árabes, comenzaron, a organizarse, en diferentes asociaciones, para resistir, y ojo, que aquí viene, una sigla, que muchos conocemos, la OLP, de donde viene eso, de las cuales, la más importante, fue la OLP, Organización para la Liberación, de Palestina, fundada, en mayo del 64, en Jerusalén, con el apoyo, de la Liga Árabe, como organización, dice, Palestina, unificar, ustedes se acuerdan, de que hacer, a la paz, claro, los que vemos, dices, ese árabe, de, que nunca se quitó, su, su, su turbante, era el líder, de la OLP, que hace un poco, murió, ese señor, en representación, de los árabes, judíos, que son, muchas, naciones, vieron, para la OLP, la Organización, para la Liberación, de Palestina, que era eso, sacarlos, sacarlos, esa es, siempre, la intención, en el año, 1967, ocurrió, la guerra, de los seis días, famosa, famosa, conocida, como la guerra, de junio, el 67, en la historiografía, árabe, fue un conflicto, bélico, que enfrentó, a Israel, con una coalición, árabe, formada, por Egipto, Jordania, Irak, y Siria, entre el 5, y el 10 de junio, del 67, en los seis días, que duró, la guerra, mire lo que pasó, en vez de perder tierra, ganó más, en vez de estrecharlos, como querían los árabes, antes, les, se dieron más terreno, allí, Israel, conquistó, la franja, de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, este, la península, del Sinaí, y los altos, del Golán, que están en Siria, eso, agravó, más el problema, en noviembre, del 67, las Naciones Unidas, adoptó, la resolución, 242, por la que, urgía, a Israel, a retirar, su ejército, de los territorios, ocupados, durante la guerra, de los seis días, y a los países, árabes, a respetar, y a reconocer, el derecho de Israel, a vivir en paz, en el interior, de fronteras, reconocidas, internacionalmente, a la fecha, sólo se ha completado, la retirada, de la franja de Gaza, manteniéndose aún, Cisjordania, escuchen, todo lo que, nosotros, nosotros, en la fecha, en esas noticias, está, la ONP, reclamando, lo que perdió, Israel, a veces, lo entrega, porque hay, algunos acuerdos, de cualquiera, como la de la hora, pero eso, no sé, cuál, el plan, es, con Cristo, habla de Israel, ¿sabe quién, lo va a organizar? Dios no, el anticristo, el único, ustedes, pierdan, el trinto, allá, entre los, los líderes, firman, tratados, hacen de todo, y la pelea, sigue, el único, que va a rezar, entre comillas, el conflicto, de la vida, será, el anticristo, y, los unidos, firmarán, un pacto, con él, que se llamará, el pacto, de muerte, es un pacto, mentiroso, porque, debajo de la mesa, por arriba, están firmando, pero, porque debajo de la mesa, el anticristo, tiene otro plan, por eso, es que luego, el anticristo, los va a seguir, pero, eso será tema, de otra charla, de otro seminario, ¿ustedes creen, que por treinta y cinco mil, cuadras, van a ser, un pacto, bueno, en que vamos, vamos a hablar de Jerusalén, la principal veda, del conflicto, Jerusalén, se ha convertido, en el muro, contra el que se estrellan las negociaciones entre palestinos e israelíes y sobre todo la esplanada de las mezquitas. Ustedes en las palomáticas de Jerusalem ven un edificio que es emblema, así como el edificio emblemático de Jerusalem es una mezquita. Ustedes han visto que es donde tienen una cúpula, esa se llama la mezquita de la roca o el tono de la roca, eso tiene un significado muy especial. Para los judíos o mejor para el islam es el tercer, Jerusalén es considerado el tercer lugar sagrado ya que en ella se encuentra la piedra desde la que se cree que Mahoma ascendió a los cielos. La Meca es el primer lugar sagrado y Medina el segundo. Por eso es que ellos cada año en el mes de Ramadán, gracias. Hay una peregrinación de los musulmanes a la Meca y son millones. Esos siempre lo hacen. Para ellos la Meca es el primer lugar sagrado, Medina es el segundo y el tercero de Jerusalem. Para los judíos esta es la piedra sobre la que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Por si fuera poco se encuentra también el muro de las lamentaciones, el lugar de oración más sagrado del judaísmo por considerarse el único resto en pie del antiquísimo templo de Salomón. Israel ocupa todas las ciudades de la guerra de los seis días en el 67, aunque la comunidad internacional nunca ha reconocido esta anexión ni la capitalidad de Israel. Escuchen a veces un pequeño comentario. Ese sitio neumálgico donde está la mezquita de la roca o el domo de la roca, ese es el gran problema, ese es el punto neumálgico. ¿Por qué? Porque los árabes alejan que fue desde aquí en donde Mahoma sentió al cielo. En cambio los judíos saben que fue ahí en el mismo punto donde Abraham sacrificó a Isaac. La Biblia dice que fue un hecho. O sea, Dios tomó lo de Abraham como un hecho. Dios nunca pensó que Abraham no lo iba a sacrificar, sino que en sentido figurado lo sacrificó. Lo cierto es que es el mismo punto. Y tanto los unos como otros dicen que esto es de nosotros. Vaya el problema. Ustedes se venían ahorita de más olvidada diciendo que hay que reconstruir el templo. Y si todavía se quede 40, 40, 40, 40. Porque en la escatología bíblica se tendrá que reconstruir el templo. Porque ese templo lo va a usar el arquitecto para sentarse en el trono para decir yo soy Dios. Y ese templo solo se tiene que construir donde tiene que se construirse. Que es todo. En la esplanada de los mesquitos. Es decir, en el mismo punto donde está el tomo de la roca, que es el tercer lugar más sagrado de los humanos o de los árabes, ahí tiene que levantarse el templo. Se le va a hacer el problema. Esto apenas está empezando, hermanos. Así que consagrémonos. El estatus de Jerusalén sigue siendo uno de los puntos de disputa clave del conflicto árabe-israelí. Israel siempre ha reclamado a Jerusalén como capital religiosa y civil del pueblo judío. Sin embargo, la ciudad quedó dividida en dos partes tras la guerra árabe-israelí del año 1948. La parte occidental de Jerusalén fue proclamada capital de Israel en el año 50. El llamado Jerusalén este, que incluía la ciudad vieja, quedó bajo control jordano. En septiembre del 93, los palestinos reconocieron el Estado de Israel y los israelíes reconocieron la autoridad nacional palestina, formando los tratados de Oslo en Noruega, que preveían un repliegue de Israel y el establecimiento de un Estado palestino. Los conflictos por la soberanía de Jerusalén, que ambos reclamaban como capital de sus estados, seguía sin ser resuelta. El año pasado, en el 2006, la situación es ambivalente. Por un lado, se ha completado el plan de retirada unilateral israelí de la franja de Gaza, lo cual, lejos de calmar la situación, ha agravado los ataques terroristas. Israel no sólo mantiene, sino que amplía constantemente los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania, lo cual sigue siendo fuente de conflictos. Vamos a hacer un paso rápido de los intentos de paz, que no han sido pocos. Miremos la cantidad de veces que se ha intentado hacer la paz en el Medio Oriente y todo esto ha fracasado. En el 78, los acuerdos del Kandai, Israel y Egipto firman los acuerdos del Kandai, Estados Unidos como mediador, que no resuelven la cuestión palestina, pero que acaban con 30 años de hostilidades entre Egipto e Israel. Israel se retira del Sinaí en el año 81 y Estados Unidos reafirma su influencia en la región. En el año 91, la Conferencia de Paz para Oriente Próximo en Madrid, en donde israelíes y palestinos establecen las bases para las futuras negociaciones. Dos años después, en los acuerdos de Oslo, Arafat reconoce la existencia del Estado de Israel y a cambio obtiene la autonomía para Cisjordania y Gaza. Israel acepta a la OLP como representante único de Palestina. En el año 94 se hace el acuerdo para la autonomía de Gaza y Jericó. Israel se retira del 40% de Jericó, así como de Gaza. Arafat se instala en la franja de Gaza tras 27 años de exilio. En el 94 mismo año hay un tratado de paz entre Israel y Jordania. Jordania se convierte en el segundo país árabe que reconoce a Israel como Estado. El primero fue Egipto. Se pone fin a 46 años de guerra entre Israel y Jordania. Luego en el año 95 viene el acuerdo segundo de Oslo. Palestina divide las zonas. Bueno, ya, esa es una historia de ese acuerdo. Bajemos un poquito más. En el 98 viene la cumbre de paz en Guay, de la que surge una nueva retirada israelí de Cisjordania a cambio de frenar la lucha armada. En el 99 se revisa esa cumbre. Israel y Palestina se comprometen a desarrollar todos los acuerdos firmados desde el 93 aún pendientes por los continuos retrasos israelíes. En el año 2000, en mayo, es la retirada israelí del sur del Líbano tras 18 años de ocupación. En julio del 2000 es la cumbre del Camp David, una de las cumbres más importantes bajo la medición de Estados Unidos. No sé si ustedes recuerdan todavía esa foto de Bill Clinton entre Abad y el líder de Caribe. Que había el chavo, que tengo que ir firmando ellos y Bill Clinton en la mitad. Esto, lo que buscaba era un tratado definitivo de fronteras, el problema de los refugiados palestinos, los asentamientos judíos en territorio palestino, el estatuto de Jerusalén. Sin embargo, acaba en fracaso, principalmente por las discrepancias en torno a la soberanía de Jerusalén, que ha sido el problema de toda la vida. En el año 2000, en septiembre, estalla la segunda intifada. La palabra intifada es como la revolución de los palestinos en contra de los judíos. Tras la visita del judío derechista Ariel Charón a la esplanada de las mezquitas, intifada quiere decir agitación, levantamiento. Es el nombre popular de dos campañas violentas de los palestinos de Zizbordania y la franja de Gaza contra el régimen de ocupación de Israel. Los países que han intervenido en el conflicto, no los vamos a leer todo, rapidito. Intervinieron Gran Bretaña, Estados Unidos, ha intervenido bastante, Egipto, que ya se volvió amigo de los israelitas, Jordania, el Líbano, Siria y la Unión Europea. Estos países han sido los los que más han entrado a ayudar, por un lado y a respetar por otro, han sido los autores allá o a todos mejor del conflicto. En un principio, y aquí hay algo muy interesante, algunos se han preguntado, ¿por qué Estados Unidos, que es odiado o amado? Porque Estados Unidos como que levanta esos otros, con la risa, o lo aman o lo odian. Pero indistintamente de que lo aman o lo odien, Estados Unidos es la primera potencia mundial. Y los que saben estas cosas dicen, que el éxito de los Estados Unidos, esa fuerza que han alcanzado y ese liderazgo mundial económico, se debe a la promesa que Dios le hizo a Abraham un día. y maldiciré a los que te bendigieren. Y maldiciré a los que te maldicieren. Y Israel ha contado siempre con Estados Unidos como su más grande realidad. Por eso es que Israel, dicen los sabios en estos temas estadounidenses, que Israel ha servido de bendición con Estados Unidos y que el éxito mundial de los Estados Unidos y los norteamericanos es precisamente por el apoyo que le han presentado al Coeluburno. En cambio, más de 15 minutos, vamos a dejar el otro... ¿Ustedes van a los que mandan o van a ir aquí? Bueno, no, es que ahí está lo más importante. Bueno. En aras, pues aquí de sujetarlo, porque no estás en sujeto, yo soy sujeto a mis superiores o a las lunas. Vamos a saltarnos esto aquí de los mitos y realidades en el conflicto. Vamos a decir uno de los títulos. Por ejemplo, hay un mito de que la tierra de Israel en realidad es la tierra de los palestinos. Falso. Falso porque nunca ha existido un idioma llamado palestino, no hay una cultura palestina. Eso es falso. La tierra de Israel nunca ha sido de los palestinos, ha sido de Israel. Sigamos. Hay un mito que los judíos no tienen reclamo histórico por Israel. Falso. Los judíos siempre han vivido en Israel durante los últimos 3.700 años. Sigamos. Otro mito que Cisjordania, que es el nombre de los bancos de oeste, le pertenece a Jordania. Falso. Cisjordania no fue nunca parte legal de Jordania. Oiga, no habrá por aquí un árabe metido. Si hay alguno por ahí, por favor, invítelo a tomar café afuera mientras acabamos este tema. Vamos con otro mito, Gustavo. Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada del islamismo. Falso. Eso lo dicen ellos por una visión que tuvo Mahoma del viaje nocturno, pero eso no tiene nada real. Otro. Que la montaña del templo siempre ha sido un lugar sagrado de los musulmanes y que los judíos no tienen derecho a reclamarlo. Esto es falso. Sigamos. Hay otro mito que Israel ha sido un estado expansionista desde su creación. Realmente, las fronteras de Israel fueron determinadas por las Naciones Unidas cuando se adoptó el plan de partición. Lo que ha hecho Israel es que en las guerras defensivas ha ganado territorio. Otro mito, que Israel es el agresor. Escuche usted a periodistas internacionalistas que le echan es la culpa a Israel y defienden a los palestinos. Pero realmente, los árabes que viven en Palestina son los agresores. Ellos comenzaron el conflicto y a propósito declaran que tienen suficientes atacantes suicidas para mil años. Las noticias diarias son el testigo más fiel de lo que sucede. ¿Usted cree, hermano, que lo que es el odio de los árabes contra los mexicanos es que? Es que el problema de lo que hizo Osama Bin Laden, de atacar a las hombres hermanas y enfrentarnos y demás, eso no es gratuito. Es que el odio de los árabes, de Osama Bin Laden y su grupo, es precisamente porque como Estado Unido es aliado con Israel, entonces todo lo que rodea a Israel es el enemigo de los árabes, y por eso vive el problema de los árabes. Pues estamos, no, están ellos. Dime lo que dijo Yasser Arafal, antes de morirse, dijo, nuestro objetivo es simplemente la liberación del suelo palestino y el establecimiento de un Estado. Por lo tanto, los judíos o israelitas deben ser removidos e Israel debe ser aniquilado. No podemos aceptar ni más ni menos que la completa aniquilación de todos los judíos. Señor, hoy vamos a empezar la conferencia ¿qué pasará cuando se cumplan los primeros tres años y medio de los últimos siete de la gran divulgación? Aquí sí llega el futuro. Aquí sí vamos a ver lo que sabemos. El problema es que ya no hay tiempo. O les voy a poner una tarjeta de señal a la presión. ¿Qué haces? No, vamos rapidito a... Porque ya todo esto, todo lo que hemos visto, aquí es donde ya tiene la afiliación fin. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando se cumplan los primeros tres y medio años de los últimos siete de la gran divulgación? Y en el texto bíblico, por otra semana más, ¿qué pasará cuando se cumplan los primeros tres y medio años de la gran divulgación? ¿Qué pasará cuando se cumplan los primeros tres y medio años de la gran divulgación? ¿Qué pasará cuando se cumplan los primeros tres? ¿Qué pasará cuando se cumplan los primeros tres y medio años de la gran divulgación? ¿Qué pasará cuando se cumplan los tres y medio años de la gran divulgación? entre Israel y muchas naciones ¿cuáles son las muchas naciones? los Aves y otros pero cuando se haya cumplido la mitad de estos últimos 7 años la misma persona que en el hospital tratado de paz romperá la paz y alcalá de Israel es decir, el anticristo en otras palabras mal espacio Gustavo en otras palabras, este reyón de 3 años y medio comienza con un pacto de paz y termina con la ruptura de ese pacto ese pacto de paz y salía de lo que pacto de muerte este punto medio de los 7 años de la gran tribulación es un punto clave para la precisión de los eventos proféticos el diablo mismo hace un último esfuerzo después le digo cuál es el último comenzando al transcurrir esta primera mitad de los últimos 7 años sucederán varios eventos, tanto en la tierra como en el cielo así que eso se debe a la tierra el anticristo invade conquista de Israel el anticristo es asesinado el anticristo resucita pero ya no como un hombre sino conseguido por el mismo diablo pero no es el diablo encarnado el anticristo es asesinado los dos testigos el anticristo entra en el recién construyó dentro de Jehová y se proclama a Dios ahí es donde se padece la gran tribulación como tal porque mientras el anticristo no se siente en el trono de Dios los de Dios están ahí pero apenas en ti yo soy Dios ahí se estrandió en manos de la suerte pero les tengo una buena noticia para ese día nosotros estamos que viaja el anticristo comienza a perseguir a la gran cantidad de judíos y santos de la gran articulación que se dengan aceptar su leidad en todo el mundo se instaura el sistema de identificación universal en el 636 en todo el mundo aceptarlo es aceptar la leidad del anticristo un grupo selecto de judíos luchas en las montañas y son marcados y protegidos por Dios por los próximos tres años y medio se obliga a todo el mundo a adorar la imagen del anticristo que es apoyado por el brazo porque a partir de ahí comienza la segunda parte de la gran tribulación y que se genera en el cielo los que creyeron en Cristo ya tienen tres años y medio con el señor ya sé que estamos de de que de luna de miel nos vimos en el rapto hay una celebración en el cielo los muertos en Cristo y los mártires por Cristo asesinado después del rapto piden justicia se les han vestido blancos Dios les pide que esperen porque vienen muchos más a través del reino creado por el anticristo Satanás trata de destruir para ella los nuevos creyentes en Cristo los dos testigos han estado predicando Israel el diálogo los mata apocalipsis 11 los dos testigos ese es el tema para el próximo seminario hay una discusión pero para que yo voy a parar con la suerte en el cámara ya se va a ser los dos testigos eso es hay mucha dispermancia porque hay tres candidatos para dos puestos hay tres candidatos que son Moisés Elías y Eló entonces hay tres candidatos para ocupar tus casillas unos dicen que son Moisés y Elías porque uno representa la ley y el otro los comenta otros dicen que es Elías y Eló porque no hay un trascuerto para no ver nadie pero en fin ese es otro delicta para otro reconstrucción del templo en Jerusalén oído ojo atentos que aquí viene algo grave la promesa que llevaba hacia su pueblo de que un día había de venir y su pueblo tendría un templo donde adorarle ocurre durante el siglo mismo de Cristo a través del profeta Maraquías miren que desde allá hay una profecía que ese templo se tendrá que construir el hijo Maraquías el señor a quien ustedes están buscando va a entrar de polvo en su templo después ellos o sea los que hoy les podrán presentar su ofrenda al señor tal como deben hacer también el profeta Isaías en el siglo octavo antes de Cristo profetiza yo los traeré a mi monte sagrado y los haré ¿cómo se llama ese monte? ¿dónde ven que se atendió? en Molia yo no sé que hay entre sus hermanas el monte el monte el monte también conocido como el monte yo los traeré a mi monte sagrado y los hacé en mi casa de oración yo aceptaré en realidad sus colocados y sacrificios porque en mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos esta casa de oración a quien se refiere la línea en estas citas es el templo de Jehová que se reconstruirá en el tiempo de la gran tribulación Salomón conoció realmente su sabiduría también es muy conocido por haber consumado los planes de su padre David y construyó un templo aleópaco el Dios que trae este templo era majestuoso en hermosura y con el tiempo había de convertirse en el símbolo de la relación íntima de caer con su Dios la Biblia es específica en el detalle de las dimensiones en el primer libro de redes la Biblia nos relata y dice Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el Acuacua que se originaba en el Padre en el Vélez de Sí que es el segundo veterano cuando hacía ya 480 años que los superistas habían salido allí la Biblia nos narra el día 7 del mes 5 del año 19 el reinado de Manucodonosor en la Biblia Nau Saran oficial del Rey comandante de la Guardia del Rey comandante de la Guardia Real llegó a Josabén e incendió el templo del Palacio Real y todas las casas de la ciudad el templo de Salomón fue destruido en el 586 antes de Cristo pero después el desviado a que los superistas buenos son sentidos por la Biblia regresan a su tierra y solo abélicos de Saladiel y Josué hijo de Josará junto con sus compañeros los sacerdotes y Caritas y con todos los descerrados que volvieron a Josabén iniciaron la reconstrucción del templo de Dios en el mes segundo del segundo año y su virada de Josabén pero este templo también habría desaparecido ¿por qué era el templo de Josabén tan especial? la Biblia nos narra que era el templo donde los sacerdotes se encontraron con que alguien les salva y les hacía saber sus deseos y sus planes en caso de que los sacerdotes se iban al templo y consultaban a Jehová y él estaba obligado a su petición y entre todas las ciudades de Israel Jerusalén fue la escogida por Dios para que se construyera su templo Dios mismo le dijo a Dios desde el día en que saqué de aquí con mi pueblo no habría no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las ciudades para que en ella se construyera el templo donde recibiera mi nombre pero escogí a Jerusalén para que mi nombre recibiera aquí podemos ver claramente como Dios en comprasión que su templo sacrago donde su nombre recibía fue ese construido en Jerusalén eso le da lugar especial a Jerusalén Dios no sabe no habría escogido otra ciudad para que se construya su nuevo templo aquí hay algo más ya bien concreto y es que la iglesia se precisa del nuevo templo que ha de ser construido de todas las personas que el profeta se quiere en una visión está en el 40 pero en los dos capítulos a lo mejor empezó en el 40 el 41 ¿qué es lo que le pasa a los grupos y a los árabes que no hacen la paz y no le hacen la situación? bueno ya aquí ya lo explicamos un poco más alto que estaba ganando el tiempo ya esto lo explicamos que es el problema aquí bueno ya ya explicamos ahí el conflicto pero miren ese tema algo aquí bien interesante ¿qué tiene que ver la construcción de todo el tiempo en Jerusalén con la segunda venida de Jesús es mucho muchísima las sagradas escrituras nos implica que en los días del fin habrá un solo gobierno el anticristo con una sola moneda una sola religión esto va a parte del euro ustedes saben que la economía mundial se rige por el dólar ni siquiera por el yen ni tampoco por el euro pero esto del euro es un es apenas como el anticipo a lo que el anticristo va a hacer en un día de tener una sola moneda hoy en términos de economía o de financiero se llama la globalización por la globalización donde en ese tiempo va a ser una sola moneda regida por el anticristo una sola religión que algunos se atreven a decir que es la nueva era que es la religión de los últimos tiempos en donde todo el mundo cabe en donde todo es aceptable en donde no hay nada bueno ni nada malo sino que todo el mundo va a caber en esa sola religión que es la que el anticristo va a orientar y si todos de repente se está diciendo lo que dice el otro presidente George Bush llamó a esto el nuevo orden mundial un gobierno único dominará todo el mundo y después de que la tierra y sus habitantes pasen con mucho sufrimiento sucederá algo que Jesús mismo en persona nos explica el nombre del siguiente el profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio cuando ustedes lo vean en el lugar santo el que lo entienda aquí es sucediente en el salir del templo entonces tal cual el anticristo se siente en el trono de Dios en el nuevo templo que él va a ayudar a construir entonces los que estén en judea que húchen de las montañas y el que esté en la azotea de su casa que no van a sacar nada y el que esté en el campo que no regrese ni a uno recoger su ropa pobre mujeres siempre pobre mujeres aquellas que estén embarazadas o tengan niños de pecho esperan ustedes a Dios que no hagan vivir en el infierno ni en el día de reposo porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo había habido desde el comienzo del mundo y va a después y si Dios no ha cortado ese tiempo no se lo había nadie pero lo ha cortado por amor a los que ha escogido notese que el mismo Señor nos dice que cuando el enemigo de Dios comenta los ricos de sacrilegio sacrificio significa lesión profanación de cosas que no se ha cerrado tales cosas sucederán entonces ya ese impacto con esto es lo último con esto que no se me llevaron entonces miren el asunto hermano lo importante que es conocer este conflicto a la hija de mí porque es como dije el indicador es como el pilotito que se nos va aprendiendo que empezó a aprenderse en el año 48 y que todo lo que se pone más crítico más crítico ¿por qué? porque el anticristo tendrá que arreglar el problema ya pero se va para ello mentiroso se construirá el templo dicen los que saben que no habrá necesidad de destruir la mezquita que hay allá sino que a un lado está exactamente en esa planada exactamente está el espacio que se tiene en el capítulo 41 que se necesita para el templo nuevo quiere decir hermano que todo está calculado por Dios ahí está la mezquita y a un lado está el terreno especialmente hecho para que se construya el templo o sea que lo que quiere decir es que van a estar los dos edificios emblemáticos el de la mezquita de la roca que es de los árboles y a un lado el de los judíos y hay algo curioso los que son inquietos en conocer esto leanse en su casa ese piel para que vean como ella habla de un burro vio en su visión un burro que dividía la ciudad y sabe ese futuro donde se va a hacer en la misma escanada como aquí están los árboles y aquí está el templo donde va a haber un burro en la mitad que los separa eso lo vio el profeta hace muchos años por eso es que yo todavía le creo a Dios y aquí viene el pacto palestino que no es otra cosa sino el cumplimiento que Dios de la promesa que Dios le dijo que le iba a dar toda esa tierra y todo ese pacto palestino se cumplirá justo después de la continuación cuando entre el reinado milenial entonces Israel va a tener todas las tierras que Dios le dio a Abraham el pacto palestino según dice el teclado en 30 es un pacto incondicional en conexión con la posesión final de la tierra por parte de Israel este pacto se ilustra como un pacto básicamente incondicional y según en su cumplimiento la promesa dada a Abraham en Génesis 12 cuando se le apareció a tu descendencia la de esta tierra y reafirmada nueva a través del antiguo testamento sería que la simiente de Abraham no la de Israel sino la de Abraham porque Abraham será humanizada le será llamada la descendencia dice poseería la tierra no obstante a causa de la desobediencia y el fracaso a todos sus descendientes vivieron en Egipto en Egipto cientos de años antes del exo así manteniendo el propósito de Dios ellos volvieron y poseyeron por lo menos una porción de la tierra más tarde a causa de la desobediencia y la negligencia de la ley de Dios ellos fueron sometidos a los contiverios vacílicos agilón otra vez esta gracia de Dios les fue permitido volver después de 70 años del contiverio agilón y reposeer la tierra hasta que en Israel pueda descubrir en el 70 después de Cristo sin embargo a pesar de todos los fracasos a Israel se le promete que volverá a la tierra vivirá con seguridad y con bendición y nunca más será dispersada nuevamente en septiembre interior me dice por tanto así ha dicho me va el Señor ahora volveré a la construcción de Japón y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré senoso por mi santo nombre y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien nos espanta esos ojos serán el milenio cuando los saque de los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los hombros de muchas naciones y sabrán que yo soy lo más Dios cuando después de cuando después de habernos llevado continuamente la nación y los reúna sobre su tierra sin dejar aquí a ninguno de ellos y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho que va a Dios Pónganse de pie ese momentito hermanos Leamos esa última frase ya me di que interesante El retorno presente de Israel a la tierra es por lo tanto altamente significativo porque cumple la primera etapa del regreso de Israel necesario para establecer el escenario para el fin de los tiempos La vuelta de Israel será completada hasta el último momento después de que Jesucristo vuelva y establezca su reino milenial Resumen de todo Levante de mano su cabeza porque el Señor está que vuelva su regreso por la iglesia es inminente es el suceso más próximo que hay el arrebatamiento de la iglesia y todo está dado para que eso ocurra de un momento a otro yo quisiera invitarte a que levante sus manos de un momento de un momento para que se convierta de un momento que se convierta la iglesia e un momento que se convierta en la iglesia y